Nena Nena Yo sé lo que tú buscas Nena Aquí está lo que tú buscas Oye mi nena chula Con ese swing que tú tienes Oye mi nena chula Con ese swing que tú tienes Tú me andas provocando Y yo sé lo que tú quieres Tú me andas provocando Así que no me lo llegues Nena Yo sé lo que tú buscas Nena Aquí está lo que tú buscas Oh 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 Sweet No 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 Yo sé que a ti te gusta, yo sé que te fascina Oye nena, yo sé lo que tú buscas Yo sé lo que tú quieres Y no entero, ¿cómo? Soy el regreso, relleno de vapor Nena, yo sé lo que tú buscas Nena, aquí está lo que te busca Ay, no te apure nena, no te sofoque conmigo Ay, no te apure nena, no te sofoque conmigo Que yo te voy a dar lo que tú me has pedido Que yo te voy a dar lo que cargo conmigo Nena, yo sé lo que te busca Nena, aquí está lo que te busca Nena, yo sé lo que tú buscas Nena, yo sé lo que tú buscas